¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. La guía laboral, el blog de intercambio gerencial y en el Twitter muchísimas cosas. Entre otras, están ordenados todos los programas de radio y televisión en nuestro Twitter. Puedes buscar en nuestro Twitter todos esos links. Y por supuesto también en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos, está toda la colección de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, ordenados por temas. Ahí, por cierto, pueden tener y ver y compartir a través de sus redes sociales varios programas que hemos hecho sobre el tema de Gerencia de Riesgos. Tema que estamos tocando hoy con la gerente de operaciones de la sociedad de corretaje, Art Group, Livia Herrera. Livia, quisiera que conversáramos sobre qué es la Gerencia de Riesgos para que todos podamos aplicar este tipo de gerencia y ser más felices y estar más seguros. La Gerencia de Riesgos es una metodología que permite identificar, analizar y evaluar los riesgos en individuos, empresas, corporaciones públicas y privadas, donde se definen las medidas para eliminar los riesgos, reducirlos, retenerlos o transferirlos con la finalidad de conservar los activos materiales e inmateriales y evitar lesiones personales. Entonces, permite siempre alcanzar los objetivos con el menor riesgo posible. Yo me voy a detener ahí porque cuando cualquier persona va a realizar cualquier actividad, cualquier cosa, lo hace mejor si tiene controlados buena parte de los riesgos que corren. Y lo digo desde una persona que sale de su casa a su trabajo, por ejemplo. Ya ahí, al salir de la casa, está corriendo un riesgo. Dentro de la casa también. Claro. Pero, claro, a lo largo de esos, de cada uno de los procesos, las personas deben pensar en lo que tú decías, eliminar los riesgos, reducirlos. Principalmente identificarlos. O transferirlos. Ah, bueno, identificarlos. Identificarlos que es lo primero porque hay muchas oportunidades nosotros abordamos una situación sin identificar si tenemos o no algún riesgo. Que el riesgo no puede ser siempre produciendo eventos dañinos. Pueden también tener eventos positivos. Pero hay siempre que identificar los riesgos. Yo coloco siempre el ejemplo de un emprendedor que corre un riesgo positivo. Es decir, del éxito de su emprendimiento, de su pequeña empresa o de su gran empresa. Y eso que tú mencionas, identificar los riesgos. En este momento, en Venezuela, mucha gente identifica el riesgo cambiario porque es un riesgo muy evidente, ¿no? Correcto. O sea, lo ven de inmediato. Pero a veces hay riesgo también cuando un emprendedor va a elegir un socio. Tiene que evaluarlo desde el punto de vista de riesgo. Bueno, el socio es muy bueno, pero es un socio que de repente le gusta hacer negocios muy audaces. O negocios muy, 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 muy novedosos. Entonces, claro, el nivel de riesgo aumenta. Quizás la probabilidad de ganancia aumenta, pero también la probabilidad de fracaso aumenta porque, digamos, es un área nueva. Entonces, ahí es muy importante lo que tú mencionas, el identificar cuáles son los riesgos que nos pueden rodear. Y entiendo que hay una metodología. Háblanos de, a grandes rasgos, de la metodología de la gerencia de riesgos. La metodología exige a cada organización que la implementa integrar sus métodos dentro de la estrategia empresarial, que ya está definida cuando se crea la empresa. Y permite a cada organización conocer y aprender a convivir con los riesgos a los que está expuesto, contrarrestando siempre sus efectos negativos y aprovechando cada oportunidad que se presente. Y, por cierto, también, cuando uno tiene control de riesgos, tiene más suerte también. Porque tiene identificadas las cosas que, bueno, mira, pero este camino no es el más adecuado. Y crea una, lo que llaman la gerencia, una ruta crítica, que es la ruta más económica y con la que puede tener mejor éxito evaluando esos riesgos. Sí, y aprende a conducirse en la medida que los riesgos mismos se van presentando. Porque ya al tenerlos identificados es previsivo. ¿Qué tipo de medidas, cuáles pueden ser las primeras medidas o los principios que tú nos puedes indicar en cuanto a la gerencia de riesgos? ¿Te estás refiriendo a identificar los pasos de la gerencia de riesgos? Sí. Bueno, los pasos de la gerencia de riesgos principalmente es como te dije al principio. Tenemos que identificar los riesgos para conocer detalladamente la organización, el entorno, las actividades, los riesgos que pueden afectarlas, sean positivos o negativos. Hay que describirlos y clasificarlos. Es bueno hacer el ejercicio de comenzar a hacer una lista, ¿correcto? Hay que hacerla, sí, sí, sí. Comenzar a hacer una lista con el equipo de cada quien donde se identifiquen, por ejemplo, mira, corro el riesgo cambiario. Sí, hay factores que son internos y externos. Los internos propios de la organización y su gente y los externos, los que están en el entorno. Llámese naturaleza, riesgo político, social, competencia, mercado, nuevos productos. Vamos a seguir con esta primera fase de la gerencia de riesgos que es la identificación de los riesgos luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecalle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.